Ya no tengas miedo, ya está todo controlado Muévete al ritmo de pam pam Dale, 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 dale al ritmo de pam pam Muévete al ritmo de pam pam Muevelo así, muevelo así, pero dale rapam pam Freeze, 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 freeze Vamos a bailarla, vamos a gozarla Salsa con el tete, tete, menea, tete, tete Vamos a bailarla, vamos a gozarla Salsa con el tete, tete, menea, tete, tete Y dale pam, y dale pam, y dale pam, para pam, 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 ¡Pam! ¡Para! ¡Pam! 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 ¡Pam!